3 onzas Sí, muy bien todo por acá, y así es, muchos lo están considerando como el mejor libra por libra, pero sin embargo en la página de UFC lo tienen en tercer lugar por debajo de Jon Bon Jones y Khabib, pero un poco involucra ahí su récord, que tiene dos derrotas, pero sin embargo ahorita Henry Cejudo está en su mejor momento definitivamente. Bueno, bueno, quiero comenzar como la primera vez que escuché este nombre, yo siempre he sido fan de la lucha récord romana, la lucha olímpica, el freestyle, y bueno, cuando escuché de él fue en las Olimpiadas de China, por ahí 2008, 2009, no recuerdo, cuando ganó, porque él tiene, me parece, 33 años, yo tengo 36, ahí es donde me ven, los años más que él, recuerdo mucho, Lalo, me acuerdo mucho, recuerdo que estaba hablando con unos compañeros al respecto, unos compitas del Jiu-Jitsu, le decía, ah, mira, un batillo, México-americano acaba de ganar la medalla de oro en las Olimpiadas, lo cual es impresionante, porque él cuando llegó a las Olimpiadas, llegó como lo que le llamamos ahora el Undertow, Sí, no era favorito. Para nada, sin posibilidades de medalla, y bueno, conseguir la medalla de oro, ahí fue cuando la primera vez que escuché de Henry Cejudo. Medalla olímpica en 2008, medalla de oro. Beijing, en la categoría de los 55 kilos, es un peso bajísimo, 55 kilos, y mira, digo que venía él como un underdog, porque un poco antes había sido el mundial de lucha, y él había ganado, me parece, una medalla de bronce, llegó, inclusive, como lo había mencionado, sin posibilidades de medalla, ganó, después de eso, hace la transición hacia la MMA, recuerdo haber visto incluso entrevistas de él, hablando sobre la posibilidad de involucrarse en el mundo de la MMA, comenzó a entrenar, se metió a una liga, no recuerdo el nombre de la liga, ¿cuál fue la primera liga de Henry Cejudo? Mira, yo aquí tengo su primer pelea registrada en Cherdog, fue en la WFF, exactamente el 2 de marzo del 2013, fue su debut, y con una victoria ante su contrincante de ese entonces, se llamaba Michael Poe. Michael Poe, bueno, ya en MMA, Cejudo, comenzó y se mantuvo en la división de los 61 kilos, recordemos, la medalla de oro en 55, comienza el MMA en la categoría de los 60, 61 kilos, empieza a tener un éxito rotundo, obviamente, debido a su calidad de lucha, y no solamente eso, calidad también atlética, yo empecé a ver como una especie de evolución, empezó a boxear mejor, empezó a patear mejor, sí, evolucionó su strike increíble, sí, 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 y empezó a agarrar una racha increíble en las MMA antes de entrar a la UFC. Yo estuvo, yo recuerdo incluso que aquí en México no pude conseguirlo, pero intenté buscar los botines de lucha de Henry Cejudo, cuando se hizo campeón, recibió por ahí un patrocino de Adidas, me acuerdo, inclusive hay un comercial, a ver si, no sé si podamos, por lo menos que sea, pone el link, y hay botas Adidas de Henry Cejudo a raíz de ese triunfo. Sí, y en la parte de arriba decía Cejudo, me acuerdo, el comercial, sí, está, es que es toda una estrella, es una figura, imagínate, un atleta olímpico medalla de oro que salte a las MMA, y bueno, te voy a hablar un poquito más de su carrera nada más, después de la WFF, que fue en la que debutó, se cambió a una liga que se llama Gladiator Challenge, y de ahí, todas sus victorias habían sido por KO, y de ahí saltó a Legacy, Legacy FC, que es una liga de renombre en Estados Unidos, y estuvo también durante dos peleas, hasta hacer su debut en la UFC, ante Dustin Kimura, en UFC on Fox, número 13, ahí fue su debut. Sabes que también me llamó mucho la atención de Henry, de dónde viene, él viene, bueno, forjado en el combate de la lucha en Arizona, en Arizona es un estado muy interesante, y que ha producido muchos buenos luchadores, del sistema de lucha de Arizona sale Koshik, ¿recuerdas de Koshik? Claro. Jain Velázquez, Efraín Escudero. Ah, sí, sí, claro. Todos ellos vienen del sistema de lucha de Arizona, que es un sistema donde, sí, hay muchos hispanos, y la gran mayoría de ellos vienen de familias de origen mexicano. Bueno, recordemos que en las primeras luchas... Kevin Gastelum también formaba parte del equipo de... Gastelum, también de Arizona, claro, claro, un dato que lo había olvidado completamente. Es por eso que hoy por hoy son muy amigos, no sé si alguien de nuestros escuchas siga en Instagram a Henry Sejudo y a Gastelum, son compadres, brother. Compadrísimos. Van a playa del Carmen cada que pueden, y bueno. Se llevan a todo dar, sí. Se llevan a todo dar, y se ve que son buenos tipos, inclusive que hoy por hoy, no sé si tengas amigos de esos que siguen la MMA, super fans, que saben y reconocen que Henry Sejudo es hoy por hoy el rey del cringe. Sí. Bueno, fíjate que las pláticas que he tenido últimamente de Henry Sejudo, más allá de sus habilidades como deportista, son de las cosas que dice. La verdad es que las cosas que dice ya se están opacando un poco su carrera, que bueno, es inopacable. La verdad es que todos los logros que han tenido, pero sí se pasa. Una de las frases más comunes en Henry Sejudo cada que es entrevistado es, ven, vení, arrodíllense ante el rey. Inclusive se pone a veces una cojona, y es que hay que mencionar, no lo hemos hecho. Hoy por hoy es campeón de dos divisiones, lo cual es un logro importantísimo. Derrotó a T.D. Jill, Dillashow, que estaba también en su mejor momento supuestamente. Increíble. A mano Moraes. Dillashow, Moraes. Y bueno, obviamente como que la cereza del pastel siempre ha sido y siempre será su medalla olímpica. Y yo creo que ahorita Henry Sejudo en UFC lo mandan hasta el tercer lugar del ranking, libra por libra, porque tiene dos derrotas que me gustaría mencionar. Cuando entró UFC tuvo una racha de cuatro victorias, y después se topó con nada más y nada menos que Mighty Mouse, Dimitrius Johnson, y bueno, perdió por knockout. Y después de eso tuvo una muy mala pelea contra Joseph Benavides, que perdió por decisión unánime. Y de ahí empezó otra vez como que su regreso, hasta llegar a lo que es ahorita. Por decir unos nombres, Marlon Moraes, Dillashow, ya derrotó a Mighty Mouse. Y bueno, ahora tiene el próximo compromiso contra José Aldo, que va a estar muy bueno, nada fácil. Eso es, mucha gente lo está criticando hoy por hoy, argumentando que José Aldo viene de derrotas. José Aldo no viene, digamos, en su mejor momento. Pero también hay que reconocer que Henry Sejudo ha estado peleando puro tiburón, compadre. Ha peleado puro tiburón y puro campeón, y posiblemente uno de los que fue considerado en su tiempo el mejor libra por libra, y también ahora es considerado de los mejores tal vez en la historia, que es Mighty Mouse. Hay muchos, desgraciadamente, muchos fans de la MMA que no conocen o no reconocen las habilidades impresionantes de Mighty Mouse. Mighty Mouse es el paquete completo, es lucha, es striking, es patada, es boxeo, es capacidad cardiopulmonar, es inteligencia a la hora de pelear. Derrotar a Mighty Mouse es un logro impresionante. Y lo sigue demostrando Mighty Mouse. Ya ves que el famoso intercambio que hizo Dyna White de Ben Askren por Mighty Mouse. Mighty Mouse actualmente es el campeón de One, al igual que Ben Askren es el campeón de UFC. Pero mira, yo amo, te lo juro, estoy enamorado de la carrera de Henry Cejudo, y muy contrario a lo que muchos pensarían sobre las reacciones de su comportamiento fuera del octágono, esto le ha atraído muchísimos seguidores, incluyéndome a mí, porque el vato es chistosísimo, compadre. Es todo lo que hace, por supuesto, pienso yo que es un acto, el declararse, por ejemplo, el campeón intergénero, retar a Valentina Shevchenko. Y fue noticia durante semanas su declaración. Había gente que se lo tomaba en serio, pero sí, estaba jugando con la mente, y eso es una de pocas. Yo sé, creo que es un genio, y todo este mímico, o toda esta manera de llevarse en sus declaraciones y sus entrevistas, siempre diciéndole a la gente, más bien a sus contrincantes, que se arrodille enfrente a él y que se arrodille enfrente al rey. Al Triple C, porque ha sido campeón tres veces, olimpiadas y dos categorías, es genial, compadre. El vato atrae muchos ojos a una división que, antes de que él y Mario y Mouse llegaran, estaba olvidada, ¿no? Hay mucha gente aún que, inclusive, ve las... Él fue el que revivió la división de los pesos más ligeros, definitivamente. Y ahorita está muy, está bastante interesante. De hecho, ayer México ganó en esa división. No lo dudes que pronto lo veamos contra Henry Cejudo, porque viene con todo. Y recuerdo, además, que tenemos, bueno, para mis amigos de Ecuador y Argentina y de otros países, yo sé que siempre ha habido esta controversia y esta pelea o animosidad, pero siempre con buena onda, sobre quiénes sí son mexicanos y quiénes no. Henry Cejudo se considera mexicano. Hay veces que sale con un penacho azteca, habla el español perfecto, también habla portugués perfecto. Está orgulloso de sus raíces. Ah, también habla portugués. Habla portugués perfecto. Yo lo sigo en sus redes sociales y habla portugués perfecto. Al igual que Kevin Gastel, recuerdo que entre los dos hay una muy buena relación. Sí. Fíjate que, bueno, para toda la gente que nos está escuchando, yo viví en Playa del Carmen por ahí de 11 años. Personalmente no he visto a Henry Cejudo ni a Gastel o May, pero muchos amigos míos sí lo han hecho. Y que lo han saludado en fiestas, en discotecas, en bares. Un amigo mío se lo encontró en el extinto Blue Parrot, que es el primer bar en la historia de Playa del Carmen del Caribe. Y dicen que Kelvin Gastel y Henry Cejudo se comportan como unos caballeros que son amistosos, que son muy buena onda, reciben a todo mundo. Y la verdad les creo, porque son mis amigos. Y no hay una foto por ahí donde sale el potrillo abrazando a Henry Cejudo bien borracho. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. No sé, la verdad no sé. Seguro que sí la vamos a poner aquí. Sí, como que se encontraron en un antro o algo así. Y sale, ah no, sale Henry Cejudo haciendo un matalón al potrillo. ¡No! Tengo una que decir quién es el potrillo, ¿no? También a la gente, ¿no? Ah, bueno, sí, es Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Es cantante de música mexicana, muy famoso. Se le llama música vernácula, suena chistoso. La forma coloquial tal vez sería mariachi. Un amigo mío, le mando un saludo a Jorjito por ahí donde estés, me comenta que en el Blue Bar de este antro, que tío, que fue el primer, es el primer bar de todo en la historia de Playa del Carmen, fundado en el ochenta y tantos, se encontró a Kelvin Gastel y a Henry, y dice que iban pasando y los saludó. ¡Ey! Dice unos caballeros, vatos bien, con sus cotorros, muy buena onda. Y bueno, entonces, me sorprende... Sí, sí me los imagino así, claro, claro que me los imagino así, bien alivianados, bien banda. Me sorprende que su popularidad en México no sea tan grande como debería, no sé a qué atribuírselo. Bueno, para nada es un Caín Velázquez. Caín Velázquez tampoco era mexicano, también era mexicanoamericano, pero él sí empatizó con México muchísimo más que Henry Cejudo. No sé si haya sido por su manera de llevar su carrera a la mercadotecnia, tal vez. Yo creo que eso influye mucho. También recordemos que en la mente de personas no tan educadas en los deportes de combate, para ellos siempre el campeón pesado de cualquier deporte de combate... Es el más importante. Exacto, recuerda que antes, mis amigos que por ahí que tienen mi misma edad, treinta y tantos o cuarenta, recordemos que antes de que el MMA estuviera en auge, al campeón de boxeo de peso pesado se le llamaba The Baddest Man on the Planet, el hombre más malo del planeta. Sí, yo sí lo recuerdo ese término, perfecto. ¿Cuál es el próximo compromiso que tiene Henry Cejudo contra José Aldo? ¿Cuáles son tus pronósticos? O sea, no solo digas quién crees que va a ganar, cómo crees que se desarrolle la pelea. Bueno, mira, yo veo a Cejudo ganando, y la verdad lo veo inclusive ganando con su striking. Así de seguro estoy de Henry, compadre. Sin embargo, José Aldo está en un punto de su carrera en el que no tiene absolutamente nada que perder. Eso es muy peligroso, recordemos que para mis amigos que les gusta la psicología, en cualquier hombre, cuando alguien no tiene nada que perder, se convierte inmediatamente en alguien mucho más peligroso. Afirmativo. Yo también, acabamos de hablar de que la base de Henry Cejudo es la lucha, pero sin embargo, sus últimas peleas, solo hemos visto su striking y es perfecto. Es un striking pulido de un gran nivel. Yo también creo que un posible knockout de parte de Cejudo en el segundo o el tercer round. Veo, sinceramente, la gente dice que no, que José Aldo está muy acoplado a ese peso, pero yo lo veo demasiado delgado. Demasiado delgado y aparte es muy alto. Sí tienes mucha razón, yo siento que el corte de peso le va a afectar un poco más a José Aldo que a Cejudo. Sin embargo, lo que queremos es que nos den show, ¿no? Y bueno, chavos, ya para finalizar esta pequeña cápsula sobre Henry Cejudo, el rey del cringe. Recuerden que la próxima pelea es el 9 de mayo contra José Aldo en Brasil. Es una prueba difícil porque es en Brasil. No olvidemos también que Henry, debido a que habla un portugués perfecto, y eso, ya que lo mencioné, pero aparte me gusta recalcarlo, la inteligencia de un peleador se aprecia. Entonces este vato habla inglés, habla español, habla portugués. Entonces no va a estar tan cargado, pienso yo, la fanaticada hacia Aldo. Sí va a haber un sector que lo apoya a Henry. Y bueno, esperamos el mejor espectáculo. Yo le voy a Henry Cejudo en esta. Yo también le voy a Henry Cejudo. Va a estar interesante que la pelea sea en Brasil. Nada más como dato especial, la cartelera estelar de ese evento no va a ser Henry Cejudo contra José Aldo, va a ser Amanda Núñez contra Felicia Spencer, y coestelar va a ser Henry Cejudo contra José Aldo. Bueno amigos de Tres Onzas, muchas gracias por estarnos apoyando. La verdad es que en este último mes el canal ha subido bastante en suscriptores y en vistas. Suscríbete. Pues bueno. Suscríbete. ¿Qué te ha sonado? Suscríbete. Ganijo, esa vocecilla siempre se oye por aquí, güey. No sé. Estoy harto, estoy harto. Voy a traer un exorcista o algo aquí a mi computadora. Antes de despedirnos voy a hacer mi mejor impresión de Henry Cejudo. prix. Triple C, triple C. Got something for you. You got me. Gold? Yeah. Oh my God. Wait, it's chocolate. You supposed to eat the chocolate, not the ravel. We're out Acabas de escuchar el podcast de Tres Ronzas No olvides suscribirte y activar la campanita Si quieres estar al tanto de más contenido de este tipo No olvides suscribirte y activar la campanita